El presidente de la Junta de Acción Comunal del 20 de Julio, Luis Arteaga, nos explica precisamente del museo popular que tienen aquí en Mocarín, el barrio 20 de Julio. Felicitarlo por el Festival del Boyo, bienvenido. Bueno, gracias, muy amable por la invitación y agradecerle este cordial bienvenida. Háblame del museo. Bueno, aquí tenemos el museo rescatando a nuestros ancestros, el pilón con la mano del pilón, donde se pilaba el maíz, el arroz, el mazato, para la comida cotidiana del día a día en nuestra casa. Tenemos la famosa máquina de coser, donde nuestras abuelas cocían las telas para las colchas y para los vestidos. Molinos, el primer molino que tuvo nuestro antepasado, el metate, y después pasamos al molino que ya muchos conocemos, y el balay donde se venteaba el maíz, el arroz. Y aquí tenemos el famoso peso antiguo, peso manual que era, estilo de balanza, las totumas y todos los elementos, sí señor. Vamos aquí rápidamente, aquí a la canoa. Es correcto. La tradicional canoa, con su tarraya, donde el pescador salía a buscar el sustento. Registro fotográfico, sí señor, registro fotográfico de los eventos anteriores del festival, el tinajero, la linterna en la sala, la máquina de escribir, el baúl, la camelona, sí señor, cuarto, y todos los elementos de cocina. Muchas gracias. Bueno.